¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No me necesito una mamacita! 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 Están llegando a las chicas, a las herederas, a las salidas, chicas solteras. Sigue llegando, sigue llegando. Y nos quedamos toda la noche. ¡No me necesito una mamacita! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Mamá y guiño hasta borracha! ¡Mamá y guiño hasta borracha! ¡Uso, su, su! ¡Mamá y guiño hasta borracha! ¡Borracha! ¡Bas que a mí acuche! ¡Uso, su! ¡Bas que a mí acuche! ¡Feliz cumpleaños, muchachos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Saludos todos los muchachos! ¡Alzado! ¡Mueve la cintura mamacina! ¡Mueve la cadera mamacina! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡La cadera! ¡La cintura! ¡Vamos a ganar! ¡Como dice! ¡Mamá y guiño hasta borracha! ¡Mamá y guiño hasta borracha! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Mueve la cadera! ¡Feliz cumpleaños! ¡Muchas gracias! 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 ¡Sí, sí!